Otra noche más de Barro Nicoleño a través de nuestro canal de aire, canal Nicoleños. Y esta noche tenemos a quién, doctor? Esta noche han aceptado la invitación para compartir una mesa en este, nuestro Barro Nicoleño. Dos candidatos, uno al cargo máximo de la ciudad, que es candidato a intendente, y alguien que pretende renovar el mandato de su banca de legisladora local. En primer término me estoy refiriendo al doctor Héctor Pacheco, conocido, el doctor Pacheco, conocido, cardiólogo. Como Coco Pacheco, ¿verdad? Más conocido como Coco Pacheco. Y la legisladora local es la actual concejal por la coalición cívica, ambos, Alisa de la UDI. Esperemos que, bueno, que como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, estén dispuestos a compartir con nosotros sus propuestas, sus opiniones y sus ideas. Muy bien amigos, y ahora sí, vamos a presentar a las firmas comerciales que nos acompañan esta noche a través del canal Nicoleño. Muchas gracias.